La reactivación económica de Manaví comenzó con este tipo de apoyo que está brindando el Ministerio de Turismo y la iniciativa que tienen las autoridades de cada sector para realizar este tipo de eventos para que haya, en este caso, la presencia, la afluencia de turismo que conlleva a un factor multiplicador que tiene efectos en el ámbito económico porque va a vender el refresquero, va a vender el que tiene el comedor, etc. Y eso es la reactivación económica de la que habla nuestro gobierno y de la que nosotros también somos parte y en buena hora de las personas que han logrado tener esa iniciativa, que espero que después de Dios todo salga bien y que todo el mundo salga bien librado de esta situación y con la satisfacción de que quede un evento de renombre y que sea la primera vez y luego trataremos de hacerlo mejor y así sucesivamente, no solo este tipo de eventos, sino todos los eventos que vengan a la cabeza y que veamos que va a dar el realce a nuestra ciudad, a nuestro balneario, le estaremos haciendo, apoyando en todo lo que podamos a medida de nuestras posibilidades. Ojalá Dios quiera todo salga bien para que entonces pensar ya en algo más grande, como te decía hace un momento, siempre hay que tener iniciativas y las iniciativas cuando dan resultados, hay que tratar de pulir, buscar los mecanismos de que si hubo un error ya no existe la próxima vez y buscar pues de que si hoy fue a nivel provincial la próxima sea nacional o si hoy es nacional la próxima sea internacional.